no importa el precio a toda costa arriesgando todo de verdad lo digo porque se ha profesionalizado se ha profesionalizado todo tanto últimamente que cuesta viste después decir mirá los juegos ella sin duda le puso mucho mucho esfuerzo a todo desde hace un tiempo entiendo que está entrenando para llegar hasta ahí y bueno y a la hora de llegar se lesiona lo que le significa no correr me parece que más que el espíritu olímpico es su propio espíritu de poder vivir las olimpiadas como se lo merece de alguna manera está bien déjame decirte un detallecito para entrar en contexto dale dale no que es una chica de 26 años que es soldado este trabaja de eso no más allá de la actividad deportiva todo eso y que es récord nacional récord sudamericano y récord iberoamericano en esta disciplina digo no es cualquiera quiero decir que ahora pero yo lo que decía al principio para que se entienda bien digo para que se entienda bien yo lo que decía al principio cuando hablaba en serio cuando hablaba en serio digo se jugó yo no sé si la lesión que tenía la podía agravar y no solo agravarla si está bien y quedar mal y no poder competir más si si lastimarse más seriamente seguro ella tenía una lesión de 9 milímetros un pegar una lesión de 9 milímetros que seguramente si haya supuesto un compromiso le sugirieron que no corriera y ella igualmente como lo explicó como lo vamos a ver ahora tomó esa decisión personal aún contra lo que la sensatez recomendaría ella antes de la competencia ella posteó claro exactamente yo te diría que a priori la palabra a priori querías decirla a priori yo te diría que el espíritu olímpico no está ahí que hay que cuidar el cuerpo que hay que más si es tu medio para dedicarte a lo que te dedicás que tenés que cuidarte que no que no que no tenés que que a toda costa salir corriendo hacer lo que tenés que hacer porque un montón de cosas eso te lo digo a priori de leer su 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 y a posteriori vemos a posteriori vemos exactamente dos horas antes o tres horas antes de la carrera de los 1500 metros María Pía Fernández abría un hilo en Twitter que empezaba diciendo normalmente un día previo a un gran campeonato estaría posteando una linda foto con una frase motivadora hoy con mi corazón y sueños rotos solo me queda agradecer a todos por el apoyo agradezco cada mensaje cada foto y muestra de cariño que recibí también de las personas que estuvieron estas últimas 72 horas a mi lado haciendo e intentando lo imposible buscando una mínima pizca de esperanza por intentar llegar y salir de esta situación con un duro golpe de realidad rota física y emocionalmente hoy por voluntad propia y bajo mi propia responsabilidad decido pararme en esa línea de largada porque me lo merezco y porque trabajé muy duro para esto y también porque huir no es una opción hoy decido enfrentarme a la realidad aunque duela y no sea como lo soñé y planifiqué pero es lo que toca y como siempre voy a dar todo al menos todo lo que mi cuerpo hoy me permita dar hoy más que nunca voy a necesitar todo ese apoyo y buenas vibras que siempre transmiten siento mucho decepcionar a todos quienes confiaron en mí y se ilusionaron conmigo hoy me propongo intentar disfrutar pese a todo y pase lo que pase prometo sobre todo que esto no termina acá gracias por todo y perdón por tan poco escribí a María Pía un par de horitas antes de la largada de esta carrera y yo creo que sí que en alguna frase de este posteo hay algo del espíritu olímpico la parte de dejarlo todo a pesar de todo justamente y un detalle que no es menor no es lo mismo quedar en la historia salió recontra última llegó un rato después pobre por la lesión no podía estar a la altura de las demás obviamente como se vio pero no es lo mismo quedar en la historia de los Juegos Olímpicos habiendo corrido aún llegando a última que no habiéndose presentado no, pero perdón primero que nada quiero decir que de excepción no digo, si uno a ver, no nadie se va a decepcionar digo, María Pía digo, no nadie se va a decepcionar porque si no corría se lesionó porque está lesionada entrenando se lesionó es más hoy hay gente que cuestiona que haya competido pero por su salud por su salud por el bienestar de ella y por el futuro de ella ¿no? que tiene todavía tiene años tiene que hablar sí, muy joven tiene 26 primero quiero decir eso y segundo no sé yo no estoy tan de acuerdo yo capaz que estoy capaz que estoy equivocado seguramente como siempre pero yo no estoy tan de acuerdo en eso el espíritu olímpico romperse todo para no sé para lograr no sé no entiendo ¿qué es para vos el espíritu olímpico? no, el espíritu olímpico es la sana competición competir y si se compite en óptimas condiciones físicas digo, no estoy diciendo que hay que ganar y ser oro siempre no pero en las condiciones hay que cuidarse en las condiciones que hay que competir nadie conoce mejor el cuerpo que uno mismo más allá de esto de lo que digan los médicos que por supuesto los deportistas profesionales tienen que hacerle caso a los médicos todo eso ya sabemos pero uno sabe uno mide más si es un atleta que labura y vive de esto de toda la vida como María pide entonces ella sabía hasta dónde y estoy seguro que si corría 10 metros y veía que no le daba iba a quedar sentada en el piso seguramente se cuidó mucho corrió a una velocidad que fue la que vimos que no estuvo ni cerca de lo que puede ser milagrosamente por decirlo así terminó la competencia podía haber quedado a los 5 metros y hubiera sido son puntos de vista totalmente y empatizo muchísimo con lo que vos decís y es verdad y creo que también esto de que ella sabría hasta cuándo dejar todo y lastimarse o no lastimarse mi corazón así como tan tan sencillo entiendo perfecto lo que hizo creo que si yo digo no puedo porque yo no corro igual que ella no trabaja en televisión pero hubiera hecho lo mismo me parece que lo hizo desde ahí desde quiero estar acá quiero formar parte me lo merezco en un momento dice incluso escribiendo estas palabras que tienen obviamente una carga emocional muy grande dos horas antes de correr ya estaba así con todo esto adentro yo creo una cosita nomás a posteriori me parece que hay espíritu olímpico en lo que dice ella me parece que quizás la mente fría de no estar ahí de no estar en la competencia de no haber entrenado te dice bueno no no cuídate vos no corras lo que sea pero hay que estar ahí también lo único en lo que no estoy de acuerdo es cuando ella dice que huir no era una opción para mí no es huir eso si ella decidía no correr no es huir nadie iba a estigmatizarla eso es lo que ella siente igual esa es la parte válida de todo si ella siente que está huyendo un detallecito esto de la lesión nosotros nos enteramos ayer por el twitter yo sabía que corría nueve y pico entré a twitter y vi estos siete y pico pero ya se sabía desde el jueves es más la prensa que está cubriendo ayer escuchaba Andrés Cotini también a los colegas de la transmisión Adriana Laca y además todos lo sabían y hubo una especie de manto de protección o de esperar a último momento de no dar la noticia porque si hubiera sido noticia obviamente enterarnos el jueves o el viernes que ella no iba a poder correr entonces los propios periodistas lo aguantaron el espíritu olímpico está todo bien con el espíritu olímpico pero el espíritu olímpico creo que no sé es algo más es otra cosa vos hablabas de otra cosa Luis porque me parece que se mezcló esto lo de María Piedra es un caso vos hablabas de repente de futbolistas o deportistas recontra millonarios recontra profesionales no del mundo olímpico no deportistas top de elite que lo pasan bomba que ganan millones de dólares que juegan donde quieren que hacen lo que quieren y que sin embargo entre comillas lloran por el sacrificio te entendí eso como si querés otra vez volver al sistema claro desde las 10 de la mañana no sé por qué lo trajiste porque porque pasa también en los Juegos Olímpicos porque los Juegos Olímpicos no son millonarios es amateur ¿no? se supone bueno hasta ahí algunos se hicieron ricos corriendo los Juegos Olímpicos pregúntale a Luis Aguín Vol ay está era que me venía a la memoria digo pero tampoco es no sé digo estás haciendo haces lo que amás este competís este con la digo por más camater que sea es como algo una elite estás en la elite de entonces ella de hecho está entre los 40 metros el llanto yo creo que es para otro lado no es para bien el llanto con rencor ¿no? digo porque está el llanto de emoción sí victimizándose victimizándose yo que la pase y que esto y que no bueno tan importante tan importante hay que ver cómo se siente está la encuesta en Twitter y vos si querés votar votas si comentario